Y el Banco Central de China, también ha denominado Banco Popular de China, ha anunciado la expedición de un nuevo billete de 100 yuanes, el de máximo valor de la divisa china, a partir del próximo 12 de noviembre. El nuevo billete, el cual pertenece a la quinta generación de billetes bancarios introducida en 1999 por el Banco Popular de China, será más difícil de falsificar y tendrá una lectura más sencilla para las máquinas. El nuevo diseño será muy similar a la versión de 2005, pero presenta avances en seguridad. La antigua versión del billete de 100 yuanes se retirará de la circulación tras la introducción del nuevo modelo.